Reconocer el Estado palestino es un paso importante, pero no es suficiente. Nosotros creemos que hay que ir en la dirección que nos apuntan los estudiantes de la sociedad civil organizada. Hay que romper relaciones institucionales y comerciales con Israel, como hizo el gobierno, el Ayuntamiento de Barcelona, presidido por Ada Colau, porque esa es la forma de parar la maquinaria de guerra del ejército israelí. Y creemos que si con Miley se ha retirado el embajador, se debería hacer lo mismo con Israel, teniendo en cuenta que el ministro israelí que vino este fin de semana a Madrid en el acto de Vistalegre de la extrema derecha hizo graves descalificaciones hacia el gobierno y que no es la primera vez. Ha acusado al gobierno de antisemita, ha acusado al gobierno de ser cómplice de las acciones terroristas de Hamas. Además, hay que recordar que el gobierno israelí no ha facilitado, de acuerdo con los requerimientos judiciales que se ordenaron por parte de la justicia española, la información necesaria para saber quién espió al presidente Pedro Sánchez y a la ministra de Defensa.